¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta edición de lunes 5 de septiembre, después de vivir una jornada tan histórica, don también como cada lunes. Y como solemos tener, tendremos el comentario de Ricardo Cárcamo, periodista del diario Concepción. ¿Qué le parece si ahora vamos con los titulares? Rechazos impuso ante el apruebo en la región del Bío Bío, con una amplia mayoría que casi alcanza el 70% de los votos. Pese al resultado de la jornada de ayer, los penquistas coinciden en que se debe realizar cambios en un nuevo proceso constitucional. Y así fue. Así se vivió la histórica jornada durante el plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre, cuando el rechazo se impuso en este plebiscito la propuesta de nueva constitución, alcanzando casi al 70% de adherentes en la región del Bío Bío. Presta atención a la siguiente nota. Terminó la esperada jornada electoral donde la propuesta de nueva constitución no logró convencer al más del 60% de los chilenos y chilenas. Ahora será la actual carta magna del 80% la que seguirá vigente hasta nuevo aviso. Hoy, Chile ha demostrado ser exigente y confiar en la democracia. Tenemos todos y todas que estar a la altura de este mandato. Por esto, llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro. Porque es un futuro esplendor el que nos espera. Sin embargo, el día no pasó invicto, porque fue en la madrugada del domingo, cuando vecinos de Hualqui se despertaron con un gran estruendo que lo asociaron a una explosión. Mientras que a kilómetros de distancia, específicamente al sur de la provincia de Arauco, personas registraron bloqueos de caminos. Lo que está ocurriendo hoy día en Chile es el rechazo al camino de la violencia. El plebiscito es la opción del pueblo chileno para resolver sus diferencias de manera democrática. Queremos reiterar nuestro total rechazo a hechos de violencia que puedan entorpecer el proceso electoral. A raíz de esto, se empezaron a movilizar el carabinero y también la empresa Transelén. Y se ha certificado que por lo menos hay tres torres dañadas. Una que fue, no es cierto, la principal, la que está cercana al río Bío Bío. Y por tensión, no es cierto, de esa torre, dañó dos torres más. En definitiva son tres las torres dañadas. La jornada continuó a las ocho de la mañana, cuando las mesas se abrieron para que la ciudadanía pudiera sufragar. Fue ahí cuando las autoridades regionales llamaron a los habitantes a participar del evento democrático con algunas recomendaciones. A todas las personas, esta es una fiesta de la democracia y todas las personas tenemos derecho a voto. Por favor, vayan, vayan con calma, vayan con tranquilidad a ejercer ese derecho. Lo que siempre digo, revisen antes de salir de sus casas cuál es su lugar de votación. Recuerden que estos locales han cambiado y en general están más cerca de lo que estaban anteriormente. Así que, si es que pueden ir caminando, si es que pueden ir en transporte público. Tenemos que evitar aumentar la tasa de contagio. Y para eso las recomendaciones son acudir a votar con mascarilla, bien aseados en las manos, ya sea con jabón en la casa y posteriormente recibir el alcohol gel o el alcohol vaporizado en las manos. Ya a las 18 horas, las mesas estaban cerradas a lo largo del país con la participación de 13 millones de personas y más de un millón en el Bío Bío, zona donde se registraron celebraciones durante la noche tras la amplia victoria del rechazo que casi alcanza el 70% en la región. Así fue entonces como se vivió la jornada de ayer. Es que el rechazo ganó abultadamente incluso en la región del Bío Bío, donde comunas superaron el 80% de las preferencias por esta opción. Bueno, ante esto, analistas y la gente opinó qué fue lo que desencadenó esta victoria del rechazo. La nota es de Javier Monsalves. Amplia ventaja del rechazo, no hay duda. Eso está claro en el resultado del plebiscito de salida que se llevó adelante durante la jornada de este domingo. Más de 13 millones de personas acudieron a las urnas en una jornada histórica de participación. Quisimos conocer las diversas razones de por qué más de 3 millones de chilenos hicieron la diferencia entre una opción y la otra. Yo diría que el mensaje en general del rechazo fue mucho más sencillo, primó el mensaje cierto de rechazar para reformar. Y le preguntamos un día después a quienes ayer fueron a las urnas. Independiente de esa opción, fueron variadas las respuestas de por qué ganó el rechazo. Para cada área debería haber un profesional. Y no así como gente que no tenga la experiencia, que no esté capacitada. Educación, salud, por ejemplo, no estaban bien escritas. Entonces, yo creo que por lo mismo ganó el rechazo por un gran porcentaje de diferencia. ¿Por qué era una mala constitución? Yo creo que más que nada fue la campaña del terror. Hubo mucho, la gente tuvo miedo, hubo mucha mentira. Yo creo que mucha gente votó cristiano por el hecho mismo de que la constitución traía otras normas de aborto, de cosas que a la sociedad no le convenían. Yo creo que eso fue lo que votó la gente. En la región, el porcentaje final fue de 30,51% para la prueba versus el 69,49% del rechazo, una de las cifras más altas del país. Aún así, incluso hubo comunas que superaron el 80% por el rechazo. Con Tulmo obtuvo el 81,19% de las preferencias. Los Álamos, 80,99%. Negrete incluso fue más allá. 84% de la población votó rechazo y Quilleco anotó un 82,05% de su padrón electoral. No esperaba que en la región la diferencia fuera de 40 puntos, 70 a 30, y tampoco esperaba que en el país la diferencia fuera de más de 21 puntos. Lo que en mi opinión es claramente una crítica muy fuerte al trabajo que hizo la Convención Constituyente a los excesos, a los excesos de Baza, de Loncón, de Stingo, de Varadit y de otros que, para no decir Rojas Bade. Esta vez el voto fue obligatorio, situación que no ocurría desde el 2012 cuando comenzó la inscripción automática y voto voluntario, uno de los factores que también habría influido fuertemente en el resultado. La respuesta es multivariada. Probablemente la propuesta de nueva constitución no tuvo la claridad suficiente como para poder hacer link con las personas. Probablemente la campaña del rechazo también se centró en cuatro ejes fundamentales. El de la propiedad de la vivienda, el tema de la propiedad de los ahorros, el tema de la seguridad y el tema de la plurinacionalidad. Entonces, finalmente, lo que tenemos también es una mayor participación de votantes. Una elección que marca la historia de nuestro país y donde la gente, la calle y analistas coinciden que del proceso constituyente se desprenden varios avances que servirán para una nueva propuesta de carta magna que mejore las condiciones de nuestro país en la diversidad de materias que existen. Ahí está entonces una jornada histórica con la participación, de acuerdo a datos entregados por el CERVEL, de 13 millones de habitantes de chilenos y chilenas que participaron, como muchos tildaron, una fiesta democrática. Bueno, ¿qué pasa hoy? 5 de septiembre, el día después del plebiscito, bueno, se llenó de celebraciones y lamentos por sus protagonistas. Sin embargo, la ciudadanía coincide en que los cambios se deben realizar, pero en un nuevo proceso constituyente. Presta atención a la siguiente nota de Flavio Araneda. La democracia chilena vivió un proceso histórico. En 2020 comenzó este camino donde votaron más de 7 millones de personas y con un 78% se aprobó la idea de una nueva carta magna para Chile. Dos años después pasó bastante agua bajo el puente. Se realizó el plebiscito de salida de la propuesta constitucional en el que participaron más de 13 millones de personas, donde se impuso la opción del rechazo con un 62%. Al conversar con la ciudadanía, las principales críticas apuntan a la falta de desarrollo en temas de seguridad. Sin embargo, hay temas de la propuesta que esperan no queden en el olvido. Lo que rescataba este proceso constituyente era sobre todo por la gente con discapacidad, el medio ambiente y los animales. Habían cosas rescatables. Mire, hay que rescatar cosas buenas. Hay que unirnos como patriotas, como chilenos, porque habíamos pocos chilenos. Ha llegado mucho extranjero. La que está hay que cambiarla, obviamente. Pero la que propusieron no venía muy bien, por eso fue rechazada. Mira, no la he leído la propuesta, la constitución. No la he leído. Pero sí me he enterado por los medios. Entonces me incliné por el rechazo por lo mismo. Contré que estaba bien la propuesta, pero había algunas cosas que eran demasiado extremas para un lado. Me gustaría que fuera un poco más equilibrada para todos. Debe seguir con el proceso constituyente sin duda, sino porque no se haya aprobado la propuesta, quiere decir que esto queda hasta acá. Sin duda que no es así. Tiene que continuar el proceso, mejorar un poco más la propuesta. Las temáticas de políticas de género, sistemas democráticos paritarios, derechos fundamentales como los sexuales y reproductivos, además de una educación sexual, son ejes que la sociedad chilena ha exigido, tanto en las protestas feministas del 2018 como en el estallido social del 2019, y que de alguna manera deben de ser presente en un nuevo proceso constitucional. Hay temáticas que llegaron para quedarse. Más allá de la forma que tenga el próximo texto constitucional, hay temáticas que en la sociedad son procesos que venimos haciendo. Por ejemplo, las reivindicaciones de los movimientos de mujeres frente a la acoso sexual, violencia y género de discriminación. Esto fue muy fuerte en la última olidad feminista del 2018, y en la universidad no hemos hecho muy cargo de esto, ¿verdad? Y hemos venido trabajando en esta línea. Entonces creo que hay temas que están para quedarse. La paridad también y todos los procesos de participación en políticas femeninas, son procesos que han ido incrementándose desde una ley de cuotas, primero en el Parlamento, y luego a la variedad del proceso constituyente. En el capítulo 3 de la actual Constitución chilena, se establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, algo que no es una realidad para las comunas de Coronel, Quintero, Puchuncabí, por nombrar solo algunas. Las políticas chilenas han ido cambiando el foco en torno al hacerse cargo de la protección del medio ambiente, pero falta el respaldo constitucional y legal. El rechazo que observamos ayer al escrito, al borrador de la Constitución, en realidad, se basa en otros aspectos, no necesariamente en los aspectos ambientales, y de ahí que en zonas fuertemente golpeadas por la temática ambiental, digamos, igualmente se observa en los resultados electorales que ganó el rechazo. Pero yo no lo interpretaría como un rechazo a los aspectos ambientales que consideraba la propuesta. Por lo tanto, considero que ahí hay un muy buen punto de partida. El rechazo a la propuesta constitucional abre el camino para la sociedad chilena y su búsqueda de una nueva carta magna que alcance la representatividad de todas las personas que viven en este territorio. Ahí está entonces Paridad, uno de los temas que se deberían considerar si hay un nuevo proceso constituyente. Y otro tema que queremos destacar es que durante la jornada de ayer, desde las 7 de la mañana, hicimos una transmisión junto a los medios de la Universidad de Concepción. Y justamente queremos destacar uno de esos programas, Pulso Político, con la participación de autoridades regionales. Cabe destacar que este sufragio masivo, que según la CERVEL, superó los 13 millones de electores con un voto obligatorio, claramente. Pero igual la participación fue bastante alta y también histórica para nuestro país. La región del Bío Bío contaba con 1.3 millones de personas para votar. De ellos, 1.1 millones votaron durante el plebiscito de salida. Una amplia participación en la región del Bío Bío. Justamente queremos escuchar parte de lo que sucedió en la jornada de ayer, en Pulso Político, quienes analizaron, tras la victoria del rechazo, de la amplia victoria, ¿cierto?, durante el plebiscito de salida de la propuesta de nueva constitución. Para esto, el gobernador de la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz y el senador Gastón Saavedra, comentaron ayer al respecto a Impulso Político. Lo que, en mi opinión, es claramente una crítica muy fuerte al trabajo que hizo la Convención Constituyente a los excesos, a los excesos de Baza, de Loncón, de Stingo, de Varadit y de otros que, para no decir Rojas Bávez, que nos hicieron perder un año, porque debiéramos haber resuelto este problema constitucional ahora. Lo primero que viene es que hay que fortalecer el liderazgo del presidente. Necesitamos un liderazgo que conduzca, ya lo dije antes, al país por estas aguas que son turbulentas. No son fáciles, tanto en lo externo como en lo interno. Chile no es un país aislado, no vivimos en una burbuja, vivimos en una aldea gigantesca. Entonces, de allí es que usted requiere de un gabinete tal que le permita navegar en esas aguas turbulentas. Ahí está entonces la opinión del senador y del gobernador de la región del Bío Bío, quienes también mencionaron que la Convención Constitucional jugó un rol fundamental para la victoria del rechazo de casi un 70% acá en la región del Bío Bío. Lo que también sorprendió, y los medios de comunicación lo subieron a sus redes, fue que en la provincia de Arauco, el rechazo igual ganó por una amplia mayoría, ya que en Cañete obtuvo un 77,95% de los sufragios, en Contulmo un 81%, en la capital provincial, es decir, Lebu, un 76,87% y en Tirúa un 77,25%. Respecto a la reflexión de la prueba, bueno, hartas personas concluyeron que fue tal vez por el miedo, entre otras opciones. Para esto igual vamos a escuchar la opinión del diputado, Félix González, y también del alcalde de Talcahuano, Henry Campos, quienes también participaron de este programa. Como lo dice acá, no hay triunfadores ni vencedores desde el punto de vista de quién gana o quién pierde, sino que aquí hay un triunfo de la democracia, en donde la mayoría de los chilenos ha hablado, y en donde tenemos que ser todos capaces, de alguna manera, entender que muchas veces la ideología que impera en nuestro sentir no siempre es el mismo sentir de la ciudadanía. Ahora va a tener que dar una gran prueba a la derecha, los parlamentarios y parlamentarias que están en la Cámara de Diputados y en el Senado, porque para generar lo que ellos prometieron, que es un nuevo proceso constituyente, se necesitan sus votos. Entonces, creo, yo quisiera hacer un llamado a la gente que rechazó, pensando en una nueva constitución y no que las cosas queden como están, a exigirles que aprueben un nuevo proceso constituyente con paridad. Ahí está entonces, un nuevo proceso constituyente, no es materia que estaremos revisando durante esta semana, una semana muy importante para nuestro país, ya que durante la jornada de ayer se decidió de que la propuesta constitucional que la Convención estuvo trabajando por un amplio periodo de tiempo no fue aprobada, por lo cual continuaremos con la Carta Magna del 80 hasta Nuevo Viso, por decirlo de esa forma. Y ahora no se despelle de nuestra sintonía, porque ya viene un comentario deportivo del periodista del diario Concepción, Ricardo Cárcamo. Vamos a una breve pausa y continuamos. El servicio humanitario es mucho más que una obligación, es tu futuro, es un compromiso y deber con tu país. Donde aprenderás disciplina, compañerismo, aprenderás a servir y ayudar a otros y podrás capacitarte y vivir grandes experiencias que recordarás toda la vida. Para finalmente poder elegir. Hoy puedes elegir el camino que tú quieres. Servicio militar, una forma de crecer, una forma de servir a tu país. Tu compromiso con Chile. Ministerio de Defensa. Gobierno de Chile. ¡Gracias por ver el video! Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al habitual comentario deportivo en TVU. Vamos a comenzar con el fútbol. Fernández Vial mañana tiene un partido muy importante. Se retoma la actividad futbolística después del receso por el plebiscito. Los aurinegros van a recibir al líder Magallanes a las 18 horas en Collao. Un encuentro donde Fernández Vial tiene la obligación de idealmente sumar puntos. Recordemos que está en el último lugar de la tabla. La distancia mínima que tiene con el equipo que lo antecede son tres puntos contra Coleta. Viene de caer en un duelo muy doloroso ante Santiago Mónning. Recordemos que si Vial ganaba ese partido le daba casa al elenco microbusero. Lo hubiese, de hecho, dejado colista en la tabla de posiciones. Magallanes, lógicamente, no es el rival ideal para intentar una remontada considerando que es el puntero más allá de que tuvo una caída en la segunda parte del campeonato. En el caso de Fernández Vial hay que destacar que Benjamín Vidal va a ser baja por suspensión. Tiene que cumplir una fecha por acumulación de tarjeta amarilla. Y lo mismo en Magallanes, el lateral Marcelo Filia y el delantero Felipe Flores. Una tarea, como decíamos, complicada para Fernández Vial considerando que solo ha ganado dos de 24 encuentros y va a tener al frente al líder de la categoría que le lleva seis puntos de ventaja a Cogreloa. Vamos a ver cómo lo plantea Patricio Lira también considerando que en el partido anterior probó con dos hombres en punta, dos nueve de área como Granjica Nigotti. No resultó mucho la apuesta. Se vio desprotegido después en el segundo tiempo cuando metió más gente en ataque y pese al número de atacantes o de jugadores que tenía en labores ofensivas produjo muy poco en ataque. Como decíamos antes, Fernández Vial está colista. 20 puntos suma el elenco a Uri Negro así que le urge por lo menos sumar un punto para acercarse a Recoleta y que también va a jugar con Santiago Moni en esta fecha. Otro que va a haber acción a mitad de semana es Deportes Concepción que va a recibir a General Velázquez este día miércoles a las 19 horas en Collao en un fin de semana donde el día sábado había jugado la UD con Copiapó. El domingo en la mañana habían jugado fútbol femenino también Fernández Vial y Colo Colo y la cancha como estaba en un estado muy irregular se definió suspender este partido lo que provocó cierta molestia de hinchas de ambos equipos porque fue muy sobre la hora. Se avisó recién 40 minutos antes desde el inicio del encuentro de esta suspensión que como decíamos se va a retomar este partido. Deportes Concepción está en séptimo lugar en estos momentos. es una posición algo engañosa porque está solo a dos de la zona de descenso es importante que Deportes Concepción pueda sumar va a tener bajas como viene siendo la tónica en las últimas semanas no van a estar los dos Vargas Gabriel que todavía le queda una fecha de castigo por su expulsión junto a San Marco y Cristóbal que va a cumplir una jornada de sanción por tarjetas amarillas. Hay que recordar también que la directiva morada para atraer más público ha hecho varias promociones hizo dos por uno bajó los precios y también quienes tenían adquirido su boleto para el duelo previamente para este duelo cuando se iba a jugar hace un par de semanas atrás si no hicieron ningún tipo de solicitud de evolución la pueden ocupar para empezar mañana perdón el día miércoles al estadio. También el León hizo noticias fuera de la cancha el día viernes se aprobó finalmente con un 66% de la votación a favor el levantamiento de capital al interior del club lo que va a repercutir más directamente en el tema de la sociedad anónima deportiva se quiere armar un equipo más competitivo para la temporada 2023 donde el principal objetivo sería el ascenso a la primera B eso quiere pelear Deportes Concepción en esta campaña quedarse primero en segunda división y también poder pelear cosas importantes en la temporada viniera van a tener la prioridad cabe destacar los mismos socios los socios que ya son parte de los registros del club social de Deportes Concepción también se le quiere buscar a aquellas personas que durante un tiempo atrás mostraron interés en invertir en el club pues la idea es que lógicamente si bien no se le puede cerrar la puerta a la gente a priori también se quiere establecer en lo posible cierto orden y que no ingrese cualquiera a la propiedad del club este proceso de captación de venta de acción y captación de capitales se va a hacer entre septiembre y noviembre porque la idea como decía antes que ya de cara al presupuesto 2023 estas cifras este dinero estos recursos ya estén dentro de las arcas moradas Danilo Belega es presidente del club social y deportes Concepción hizo un análisis de lo que fue este proceso y aquí están sus declaraciones sobre cómo resultó todo en esta aprobación del levantamiento de capital Bueno antes que todo es muy importante para nosotros recalcar una de las premisas que tuvimos al inicio de este periodo del 2022 que era que todas las decisiones importantes que involucraran el destino del club en el futuro tenían que ser pasadas por una asamblea porque estas decisiones no pueden ser tomadas por un presidente ni por un cuerpo directivo sino que deben ser tomadas por todos los socios y socias que estén interesados en poder dar su opinión acerca de estos temas Hoy día la relevancia y la participación es algo clave para poder carabundar deportes concepción en el futuro Por eso también entendemos que todos pueden tener dudas poder tener distintas posturas pero poder unificar el criterio y que se sinceren las posiciones mediante votaciones es algo que a nosotros nos deja profundamente felices y tranquilos de poder tener el respaldo de nuestros socios para poder tomar decisiones en el futuro Para cerrar el día de hoy vamos con básquetbol está cerca el inicio de la Copa Chile el 24 de septiembre está fijado el inicio del primer torneo cestero en varones adultos del país lógicamente ahí la UDEC va a ser protagonista y en ese proceso de preparación se va a desplazar esta semana hacia Antofagasta donde va a ser parte de un torneo preparatorio va a comenzar este día jueves la acción en el norte la UDEC va a debutar ese mismo día frente al local a Socol de Antofagasta a las 21 horas y también después va a tener acción el día sábado a las 19 horas frente a Luis Mate Larraín son dos grupos de tres equipos después el día domingo quienes terminen primero se van a enfrentar en la final quienes terminen segundo de cada zona van a definir al tercero del campeonato y los que terminen en la última ubicación de cada grupo van a luchar por el quinto y sexto lugar eso ha sido todo por el comentario deportivo por el día de hoy sigan informándose junto a TVU y nos vemos el próximo viernes Mucha perro ¿sabes que me gustaría comprarle fibra de carbón al auto? ¿Digiste fibra? Cámbiate a la Internet Fibra más rápida y estable de Chile Mundo tecnología al alcance de todos a la Internet Fibra y nos vemos en el próximo video y como lo hemos comentado en este noticiero queremos destacar lo que sucedió en la jornada de ayer una transmisión junto a los medios de comunicación de la Universidad de Concepción desde las 7 de la mañana estuvimos con transmisiones en vivo desde acá desde TVU para después seguir con diferentes programas para esto queremos destacar el trabajo que se realizó por los y las profesionales de los medios de la Universidad de Concepción un hito para nuestra transmisión que fue la integración de los medios que nos permitió por primera vez transmitir desde la radio Universidad de Concepción y también generar espacios de análisis de diario Concepción acá en nuestro canal de televisión nos conectamos también con la discusión de Chillán para conocer detalles de lo que era en ese momento el proceso de elecciones de la propuesta de nueva constitución en la región de Ñuble y también tuvimos equipos de los diversos medios de comunicación despachando en terreno e informando desde los locales de votación durante todo lo que fue la jornada de ayer domingo 4 de septiembre y otro punto también que quiero destacar es que por primera vez nuestro canal transmitió en vivo sin interrupciones desde antes de la conformación de mesas hasta el cierre de la jornada mostrando las celebraciones y también las reacciones por el resultado donde también contamos con un completo análisis para esto el rector de la universidad de concepción Carlos Saavedra el gobernador también regional Rodrigo Díaz y el senador Gastón Saavedra comentaron sobre esta transmisión e hito para nuestro canal a todo el equipo de medios que ha desarrollado un despliegue notable este día tal como ha sido en las últimas elecciones así que felicitaciones felicitaciones a TVU por el brillante trabajo que han realizado durante todo el día y en general a todos los medios de la universidad de concepción muchas gracias en tu nombre para todo el equipo a dirime ya lo he reiterado creo que es de verdad sentirse orgulloso de lo que se hace acá en la región en la región también se puede hacer buena televisión buenos medios de comunicación y ustedes los que trabajan aquí creo que han hecho una tremenda tarea es así entonces como los comentarios y la preferencia de todo nuestro público también los invitados ciertos solamente reafirman nuestro compromiso como comunicadores y comunicadoras del rol público que siempre ha tenido nuestra universidad de concepción y también le agradezco a ustedes por participar de este día tan histórico para todo nuestro país y ahora lo que vamos a revisar en nuestra encuesta que estuvo durante toda esta jornada en el twitter de TVU ya que le preguntamos a las personas que tras el rechazo a la propuesta de nueva constitución con un casi cerca del 62% de votantes que decidieron optar por dicha opción le preguntamos a la gente quien debe liderar el nuevo proceso constituyente que ya es prometido por muchos parlamentarios bueno son cuatro las alternativas y votaron y votaron 330 personas la primera es el presidente boric esta opción tiene solo el 14,8% de los votos ya la segunda opción es el congreso con el 17,6% de los votos en cambio nuevos y nuevas constituyentes el 16,1% y la opción que lidera es la de expertos con más del 50% de los votos eso es lo que opinan las personas durante esta jornada comenzamos entonces para saber cómo estará el clima acá en Concepción durante esta semana ya el martes el cielo estará parcialmente nublado con 14 grados la máxima el miércoles la máxima será de 11 grados y estará también lluvioso en cambio el jueves la máxima será de 10 grados y estará completamente nublado ya para Los Ángeles el martes habrá un sol radiante con 21 grados la máxima el miércoles también acá habrán chubascos con 12 grados la máxima ya el jueves estará completamente nublado con 11 la máxima y 4 la mínima revisamos Lebu porque el martes igual estará nublado con 14 grados la máxima y 6 la mínima el miércoles también estará lluvioso con 11 grados la máxima y 7 la mínima y ya para el jueves la condición estará completamente nublada con 10 grados la máxima y con estas informaciones nos despedimos de este lunes 5 de septiembre que estén bien y que tengan una excelente semana de este lunes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.